Mérida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por invitarme. Gracias por este contacto. Gracias a vos, Mérida. Bien. Bueno, perdoname que te interrumpí. Te damos la bienvenida a esta tarde acá, Marisol, Julián. Yo es de Guaymallén, como muchos mendocinos. Decinos dónde estás ahora y contanos así en los puntos más importantes que vos veas lo que ha sido tu vida y tu construcción. Bien. Nací en Mendoza. Me crié allá, en Guaymallén, en Villanueva, también en Las Heras. Y me mudé a la ciudad de Buenos Aires hace cuatro años casi. Un poquito menos, quizás. Bien. Incluso en Mendoza empecé a promover los derechos de las personas arcoíris, LGBTIQANB+. Hay muchas de las siglas desconocidas. Totalmente. Sí. Ya ahí me metiste en el más y ya yo me perdí. En el camino también yo fui encontrando la manera de expresar lo que me pasaba desde... ¿Se perdió? No, hay un delay importante, Mérida. Así que te dejamos hablar y te escuchamos. Ah, se cortó directamente. Ay, se nos cortó. Veía viendo que se empezaba Mérida y ahí vuelve. A ver, a ver. Ahí está. Mérida, ahí te tenemos. Te tenemos de nuevo. Te decía, les escuché, les escuché decir lo de... Con el resto de las siglas, digamos, se confundieron un poco. Hay muchas desconocidas, pero lo más importante no son tanto las siglas. Para las personas son importantes. Porque gracias a eso es que podemos sentirnos bien, podemos sentirnos y compartir con gente que pasa igual que nosotres. A viene de asexuales y también aromántiques. NB de no binaries, pero hay más identidades. Incluso no binaries... Ahora cuento, perdón. Soy una persona no binaria. Yo utilizo pronombres neutros. El lenguaje inclusivo que es tan famoso. Yo le llamo lenguaje no binario. Viene a poner en realidad esto que vivimos. No soy varón, no soy mujer. Si quieren, tardamos media hora hasta que te explico cómo me identifico, cómo lo siento. Que es más, la ley de identidad de género, lo que nos permite y lo que nos deja claro es que el género es una vivencia interna y personal. Entonces, nadie lo puede vivir por vos y nadie te puede decir vos sos o no sos trans. Vos sos o no sos no binaria. Eso lo decimos nosotres. Totalmente. El género es autopercibido, como se dice. Claro. El punto también es de que estamos acostumbrados y nos criaron como personas que podían ser varones o mujeres. Incluso con la mejor intención hay gente que por desconocer trata mal a las personas. Porque digo, mi crianza, como les dije, fue en Mendoza y acá agradezco un poquito. Porque en la escuela primaria, no sé si puedo nombrarla, pero bueno. Sí, nombra tranquila. En la escuela Mariano Moreno, en el centro, tuve una posibilidad gigante que era en educación física poder estar con las chicas haciendo educación física. ¿Vos lo que dices? Me dejaban. Se daba. Pasa que toda mi vida, desde que yo soy muy peque, se resume en yo no encajaba. Entonces, a la larga, veían que si yo no iba a jugar con los chicos, preferían que yo estuviera haciendo deporte con las chicas. Al menos hacía algo. Y ahí está, como yo les decía, dentro de lo que podemos, vamos expresándonos y viviendo. Pero me lo permitieron bastante. En la secundaria fue más duro. Fui a la escuela normal. También en el centro. En tu casa fue dura la situación, Mérida, ¿no? Sí, ayer o antes de ayer salió la nota, ayer, salió en el diario, contando un poco, yo a veces lo hablo, pero aprovecho, porque muchas personas están escuchando. A muchas niñas les pueden llevar al psicólogo, lo digo en masculino a propósito, psicólogos que son hombres o mujeres que quizás no dejan ser, y es más, le piden a la familia que les den golpes, que les reafirmen el género que se le asignó, y esto no solo es violatorio de los derechos humanos, sino que es bastante anticuado, pero se sigue haciendo. ¿Eso te pasó a vos? Hasta el día de hoy. A mí me pasó de que me obligaron desde la escuela a hacerme análisis hormonales, me obligaron a ver por qué no encajaba con los varones en la secundaria. La psicopedagoga de la escuela me perseguía porque yo no encajaba, y me obligaron a hacer terapia. Y a mí, desde más pequeño, lo que me pasó fue que mi papá no entendía, y el machismo era tal que a golpes muchas cosas se me olvidaban, como por ejemplo, nombres que yo me puse antes. Y cuestiones así que eso sigue pasando, digo, a una niña trans, digamos, una persona que nace con pene, y le dice a su mamá, no, soy una nena. Su mamá le puede escuchar, generalmente las madres escuchan más. Sí, es verdad. Y viene el padre, guiado por psicólogos, probablemente, o por familia, y le pegan. Sácate eso, no podés jugar con esto. Yo le clave mi diminutivo a Mary, no importa, de cariño. Mary, ¿en algún momento lo perdonás a tu papá por lo que pudo haber hecho y que entendemos estuvo pésimo y estuvo mal, y desalentamos completamente que alguien reaccione así? Sí, pero en algún momento, en tu soledad, en tu pensamiento, llegás a decir, pucha, es una persona que lo vivió en otra época, que no estaba acostumbrada, que tenía un montón de mandatos sociales y de presiones internas, y que reaccionó como pudo, mal, pero como le salió. ¿Llegás a ese perdón? Claro que sí, me tomó mucho tiempo, pero más allá de eso, lo que pasó ya estuvo, y lo más importante, como decías, era desalentar esto. Es más, trabajo en organizaciones para que a personas no les pase, para que otras niñas no vivan lo que yo viví, y también para darle la oportunidad a les sadres que escuchan de ser acompañadas. Porque lo que pasa, y lo que pasaba mucho cuando yo era más peque, es que a las personas trans y no binarias, un esadre le apoyaba y la mamá o la persona de la familia que escuchaba a esa persona, le decían, vos lo haces así, lo estás haciendo homosexual. Una niña no está en esas categorías, la gente lo ve así. Entonces, acompañar a familias. Yo resumo que trabajo en una organización que se llama Siendo Humanes, y lo que hacemos es eso, acompañar y hacer actividades con niñas trans y no binarias, y trabajamos también en conexión con Zoom. Con Mendoza hay un colectivo de niñas trans, no binarias y familias. Entonces, hasta el día de hoy tenemos la cercanía, el contacto, participamos en Zoom, donde juegan las niñas y nosotros hablamos como adultas. Merida, ¿cuál fue el momento en el que te diste cuenta de que sos una persona no binaria? ¿En qué momento detectaste esto de, la verdad que no hay casillero para mí, no me va el femenino y no me va el masculino? Toda la vida.